En la poesía, el hombre expresa su sentir, es una oportunidad para dar a conocer todo aquello que vive, que siente, que desea. Esta poesía que les comparto el día de hoy, habla de esa profundidad interior que tenemos para vivirnos en esa libertad, aunque nos encontremos muchas veces en una prisión física. Se titula Invictus, de William Hentley. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, sometido a los golpes del azar. Mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, yace sino el horror de la sombra. Y aun la amenaza de los años, me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Amén. 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 Amén.